Toda la afición, toda la familia, turismo nacional e internacional, bienvenidos a este maravilloso escenario, lienzo charro, el sombrero. Enclavado en este pueblo mágico, en plena madre naturaleza, con lagunas, cordillera montañosa, valles, domeríos, esto que es Tapalpa, pueblo mágico. De Jalisco son los hombres, de Acapulco las sirenas, de Chihuahua a Zacatecas, tengo amores por rinocenas, me dicen que soy bravero, pampagón ya atravesado, lo que soy, soy muy bien, pero hoy lo que compré es al contador. No hay amor que no sea mío, y no hay perros que me ladren, y a soñar con los amigos, de los mulas, soy su padre. Ya llegué, ya voy llegando, vengo de tierras lejanas, ayúdame a vos, no se enojen, ya llegué por sus hermanas. No hay perros que me ladren, no hay perros que me ladren, y a soñar con los amigos, de los mulas. No hay perros que me ladren, no hay perros que me ladren, y a soñar con los amigos, de los mulas. No hay perros que me ladren, no hay perros que me ladren, y a soñar con los amigos, de los mulas. No hay perros que me ladren, y a soñar con los amigos, de los mulas. No hay perros que me ladren, y a soñar con los amigos, de los mulas. Revolución formal, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Y fuerte el aplauso, venga la diana, señores de la banda. De esta manera, queda formalmente inaugurado este campeonato. Tercer campeonato, lienzo charro, el sombrero tapal, pajalisco, pueblo mágico. ¡Suscríbete al canal!